Primero eso, justamente, nosotros hemos sido claros, no venimos a hacer revanchismo absolutamente de nada. Lo que sí es que cada hecho que nosotros podamos tomar conocimiento de la gobernación y que salte alguna posibilidad de un acto ilícito, pues obviamente tenemos la responsabilidad administrativa para denunciar. De no hacerlo nos convertiríamos en cómplices. Por lo tanto, en todo este tiempo que llevemos nosotros, vamos a cumplir el compromiso que hemos hecho con el pueblo cruceño de ser transparentes, sin esconder absolutamente nada, sin llevar adelante ninguna acción que vaya a perjudicar por temas apartados de la realidad.